Me pongo unos Jordans y eso me combina Me pongo unos Adidas y eso me combina Los tenis con las gorras y eso me combina Y a tu jeva le fascina Me combina, me combina, me combina, me combina Y a tu jeva le fascina Me combina, me combina, me combina, me combina Y a tu jeva le fascina Y todo lo que me pongo se me ve bien Y todo lo que me pongo se me ve bien Y todo lo que me pongo se me ve bien Y todo lo que me pongo se me ve bien Todo lo que me pongo se me ve bien, eh, se me ve bien, eh, se me ve bien, eh Es notable, dale, 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 me combina y cuidado si desafina